Muy bien, vamos a endulzar este momento con Mariana Mesa. Muchas gracias. Que nos traes unas delicias de manzana. Exactamente, es un martes medio saludable y vamos a hacer unas donitas de manzana. Se ven buenísimas, ¿eh? Venga, ingredientes. Y son poquitos ingredientes. Necesitamos manzana verde, es muy importante, cuatro. El jugo de un limón, 250 gramos de chocolate de leche, 250 gramos de chocolate blanco, 250 de chocolate rosa o del color que encuentren. Chispas de chocolate, agua, cereal, nuez. Ok. Y lo que se les ocurra. Y lo que se les ocurra, con lo que quieran decorar. Arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra manzanita y la vamos a descorazonar. No, no, descorazones a la manzana. Y es una manzana sin sentimientos, no tiene corazón. Ok. Ya que está descorazonada, si no tienen descorazonador, hagan las rodajitas y con la tapa rosca del agua. Ah, ok. Con esa también les podemos quitar el centro. Perfecto. Y ahora sí, vamos a cortar rodajitas y las vamos a poner en agua con limón para que no se nos oxide. Muy bien. Ya que están en el agua, las vamos a pasar a un... ¿Cómo cuánto tiempo las dejamos ahí? No importa. Aquí es nada más para que no se nos oxide. O sea, si es un minutito, medio minutito o en lo que descorazonamos nuestras manzanas. Ok. Sí. Le quitamos toda el agua y la vamos a poner en chocolate. Ok. Fíjate, Fer, aquí tenemos... Previamente a baño María, ya vi. Previamente derretido a baño María. Este chocolate es sucedáneo. Es de chispitas de chocolate. Ok. Ok. Y está padrísimo porque no tenemos que temperarlo. Entonces, lo agarramos así. Esto se ve increíble. Quitamos un poquito el exceso. Está deliciosa. Dariana, te pasas de rico. Te pasas. Porque aparte, ¿sabes qué es lo padre, Fer? Que con la acidez de la manzanita y lo dulce del chocolate, queda súper rico. Y lo decoramos así. ¡Ay, muy bien! Eso es todo, Fer. O le podemos poner chispitas, o le podemos poner cereal. Te paso una manzanita. Y tú vas escogiendo qué tipo de chocolate. Tú puedes escoger, exactamente. Perfecto. A ver. Yo lo voy a hacer con este chocolate rosa. ¿Cómo hiciste este chocolate rosa? El chocolate rosa es lo que te platicaba. Vienen ya las chispitas. Entonces, te digo, te repito, es sucedáneo. Entonces, cuando vaya, señora, pregunte por el sucedáneo. Así se llama, sucedáneo. Pensé que era en el lugar de donde venía. Y lo importante de este chocolate es para que no se tenga que temperar. Ok, perfecto. Ok, ahora sí. Mira, le ponemos yo. Le voy a poner una chispita de chocolate blanco. A ver, a ver, a ver. Le ponemos una chispita de chocolate. ¡Órale! ¡Va! A ver, vamos a probar, vamos a probar. A ver, vamos a probar. Por vino hasta que nos toca a nosotros. ¡Queremos cero besos! Amigo, ve, 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 ve. Una super receta para los niños. ¡Eh! ¡Súper rico! ¡Bueno, bueno! ¡Saludable! ¡A ver, te desafío que le desechaste! ¡Hora, le voy! ¡No puedo dar nada! ¡Rico! ¡Muy bien! Gracias, Mariana, increíble. ¡Muy rico! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.